Amigos, vamos a ver este nido tan bonito de Aragón. Bueno, como sabéis, siempre cambiamos los huevos verdaderos por huevos falsos, los primeros días tras la puesta. Las palomas se incuban durante 18 días a partes iguales, el papá y la mamá, y luego saldrían los bebés, en este caso no, porque son huevos falsos. Cuando un palomar es cerrado, hay que proveerlo de material de nido para que estén cómodas y se entretengan haciendo los nidos. En este caso, este palomón tiene huevo libre, ha traído sus propias acículas de pino y a veces traen otro tipo de ramitas, ramitas de olivo o todo tipo de ramitas. Esto es muy importante, aparte de cambiar los huevos falsos, que si el palomar es cerrado, igual que les damos comida, minerales y vitaminas, les proveamos también de material de nido. Sigamos hablando de nidos, ahora con Apolo. Estos dos deportivos son un poquito más majos y no se van y nos dejan grabarles. ¿Qué más podemos decir? Las acículas, olivo y ramitas en general son más higiénicas que la paja porque son más duras y absorben menos la humedad de cuando hacen sus cositas. Sobre las parejas, las palomas son eminentemente sociables, necesitan para tener una vida plena su pareja, entonces tener a palomas aisladas es un castigo psicológico importante, necesitan su pareja. Normalmente la pareja es vitalicia, esto es de por vida, pero bueno, no deja que de vez en cuando haya algún divorcio, cambio de parejas, o alguien tiene su esposa o marido y una aventura por ahí, pero bueno, en general las parejas se mantienen muchos años y son el uno para el otro lo más importante. Luego también, por supuesto, piden a su bandada, a los que reconocen y también aprecian, pero sobre todo son mucho de pareja. Mira tú, el alita nerviosa, ¿me pegas? Bueno, pues para deciros eso, que las palomas no deben estar solas, deben estar con sus congéneres, tener su pareja y hacer su vida. Y bueno, siempre están tratando de tener bebés, que es como su trabajo cuando están así mantenidas. Y bueno, vamos a despedirnos. Vamos a ver cómo se cambian los huevos. Los huevos en palomar hay que retirarlos, porque cada cría es un rescate que no podemos hacer y por recursos económicos y de limpieza no debemos criar. Entonces, bueno, lo que hacemos es, durante la primera semana de los 18 días que ponen los huevos, los cambiamos los de verdad por huevos falsos, las palomas no sufren ni se enteran, no debemos esperar más tiempo a ser posible los primeros días para que el embrión no se vaya desarrollando y no cometamos lo que podríamos llamar ovocidio. Esto supone que dos o tres veces a la semana hacemos cambios de huevos. Hacemos cambios de huevos, revisamos, a veces puede haber algún escape porque nos la cuelen, pero en general va muy bien y si no, pues la población se te puede cuadruplicar en un año y eso pues es insostenible y bueno, hay que rescatar aves, no criarlas. Venga, aquí ya lo hemos enfocado, pues como vemos Charles, que es como se llama este palomo, que también es de raza deportivo, por eso no se va, los demás han salido pies en polvorosa, las urbanas en general son bastante más tímidas, aunque no van aquí, pues vamos a cambiárselos. Si es que se deja, como veis, aquí los de verdad, por los de mentira, él se enfada un montón de que haces, no tocas porque el nido es sagrado y poco más. Este palomo, a ver, vamos a darle un mimo, estuvo malito hace unos meses. Estaba muy bien, oye, a ver, espérate, cántame cómo me hacías antes. Venga, recuerda un poco que soy tu amiga. Pues no, ya se ha olvidado de todo, que de polvo, por Dios, levantas, hijo mío. Te coloco el nido. Bueno, en fin, me pica y todo, que mío. Alá, Dios. Pues eso, recordar, no criamos. Hemos encontrado un urbano que parece que se queda a nuestro cambio. ¡Ay! Muy bien. Ha sido horrible. Alá, cuidar el plástico. Vamos a ver qué se puede hacer. Este es el nido de esta urbana. A ver, mira, muevo de verdad. Un cerfado más grande, por Dios, mayúsculo. Alumbra aquí. Los huevos. Llevamos un cubo con huevos de mentira y vamos cambiando los verdaderos por falsos. ¿Cuánto valen los huevos falsos? 30 céntimos de euro. Son huevos sólidos que son mucho mejor que los que vienen huevos. Y ahora comparamos con los de verdad. ¿Verdad? Mentira. Se ve aquí la rayita a veces, por eso a veces nos pueden engañar, se parecen tanto que a veces piensas que los has cambiado y no. Y ya está. Bueno, para cerrar el vídeo, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber cuándo hemos cambiado los huevos? Bueno, pues sobrechamos buena memoria o al finalmente, cuando nos salen los huevos, a los 20 días, un mes, evidentemente las palomas se dan cuenta y van a abandonar el nido y ponerte otros dos nuevos en el mismo nido al lado o en otro. Normalmente, cuando se van del nido, si los están cuidando, los huevos de plástico están calientes. Y bueno, vamos a ver esta que tiene ahora. ¿Qué tiene? ¿Qué escondes? Vaya, ves, esconde huevo de verdad, súper pequeño y huevo de mentira. el pequeñito se lo deja de aposta porque no que de ahí salga un bebé. ¿Y poco más? Este es el huevo más chiquitín que he visto yo en mi vida en un palomar normal. Sí, es el anón. ¡Madre mía! Se lo devuelvo. Sí, desde luego. ¿Ya está? Venga. Seguir diciendo los últimos consejos y recordatorios sobre el tema huevos. Los huevos, cuando los retiremos, vamos a... estos son falsos, pero cuando retiremos uno verdadero vamos a poder comprobar a la luz si hay embrión desarrollado o no, según si tiene venitas, bueno, se ve con luz a través, luego ponemos una imagen al final del vídeo y vamos a comprobar si es también de calcio, ¿no? La paloma que ha puesto el huevo tiene que estar con una forma buena, con un color blanco de que no le falta calcio y bueno, cuando encontremos huevos pequeños, huevos transparentes, huevos deformes, pues que no están bien alimentadas o la paloma en concreto tiene algún problema. Los huevos tienen que ser consistentes y sólidos y nos dan un indicativo de la salud de la paloma que está poniendo los huevos. ¿Por qué es tan importante no retirar directamente los huevos? Porque podríamos decir, bueno, pues cojo los huevos de verdad y los tiro a la basura y no los sustituyo por huevos falsos. Pues el motivo es que si hacemos eso, la pareja de nuevo, sobre todo por la hembra, va a volver a empezar el ciclo de formación de huevos, ¿vale? Entonces va a poner muchas más puestas que si sigue incubando los huevos falsos que le va a alargar, pues por ejemplo, a poner unas 6 puestas al año. Sin embargo, de la otra manera, si los vamos retirando, igual pone 12 puestas al año. Esto implica una descalcificación y un esfuerzo extra para nuestras palomas que les estamos quitando los huevos y vuelta a empezar. ¿Por qué no incubarían los 20 días? No incuban los 20 días de descanso, más luego el cortejo, etcétera, etcétera, y volver al ciclo de dos meses y tendrían el doble de puestas y lo que queremos es que las hembras no se descalcificen y estén todo el día poniendo huevos, que es un esfuerzo para su organismo y ya sabéis que cuando a las aves les falta calcio lo cogen de sus huevos, uy, de sus huevos, perdón, de sus huesos. Entonces, bueno, es muy importante que las hembras no se desgasten, venga a poner y poner y poner. Entonces, en un palomar abierto no hace falta que les probemos de nido, de material de nido, pero en un palomar cerrado pues compramos paja o cuando encontramos una zona debajo de un pino con acículas pues nos lo llevamos y se lo vamos poniendo. Cogemos una bolsita y nos llevamos las acículas, revisamos evidentemente que no están ciencias, que no hay insectos, incluso lo podemos pasar un poco por desinfectante veterinario. Pero se ponen muy contentas de que les llevemos un material natural. Pero que tenemos que hacer esta misión de acopiarnos de material de nido, ¿de acuerdo? Y poco más. Aquí cerrando el vídeo huevos, nidos y parejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!